muy buenas antes de qué tal estáis bienvenidos de nuevo aquí al canal estamos aquí de vuelta en the walking dead en la temporada 3 de a new frontier y en el episodio 3 de es que esto es más largo que un día sin pan o sea es la temporada tercera que bueno que en vez de temporada tercera lo han puesto a new frontier una nueva frontera no que es el nombre de esa especie de hermandad no de que ha hecho con una especie de sociedad en allí en el pueblo este era richmond no vale y bueno después de ese encontronazo con nuestro hermano bueno nuestro hermano el hermano de javi y al final kate y kate y david david es el hermano gabriel es el hijo y el espíritu santo y busca que un gente enorme como siempre dar las gracias por estar aquí y bueno vamos vamos a tirarle que voy más perdió que un hijo puta en el día del padre como diría el amigo reve le robo la frase que me gusta es muy buena como un hijo puta el día del padre esa buenísima continuar episodio 3 vale por encima de la ley o nada vamos a continuar no sé dónde va a dejar nos quedamos justamente registrando una bolsa de deporte que contendría pues unos víveres porque nos han echado al final intentamos razonar con los manda más es de la hermandad y bueno y y debiendo pudo hacer nada vale y no se echan y por qué estoy aquí y lo que nos tenemos que tragar toda esta parte no bueno lo dejo aquí porque es un par de minutos no es un minuto me dan la bolsa ahora trip tiene un rifirrafe con ella que todavía no me creo como bueno ahora lo vais a ver para el que no lo haya visto lo que va a pasar fijaos el mastodonte de trip y la enana esta le dije esto no es culpa de la persona claro ven aquí y ver a madrid chaval pero que me estás contando pero he visto el monicaco de chiquilla no es porque esa mujer es que imagínate aunque sea un hombre da igual pero vamos a ver una persona con esa estatura cómo va a tumbar de un puñetazo hacia trip de un puñetazo una cosa que haga es un arte así de una llave o algo lo puedes tirar pero de un puñetazo que tira a trip tío que tiene que pesar 100 kilos una persona de esa estatura es imposible tío bueno no es imposible pero bueno al menos seguimos vivos eso es lo que le dije look we're not dead that's something okay bueno nada esto es una serie es un videojuego y cinta ficción not yet anyway let's just see what they gave us knowing them it's probably a butter knife and a stick of gum they could have just shot us more than once oh how fucking neighborly vale y aquí nos quedamos gente vale quiero intentar grabarlo todo de golpe porque he visto que el dlc dura menos de dos horas tío o sea es que encima tres meses y que dure menos de dos horas es que es para partirle la cara a esta gente de telltale tío de verdad porque las historias están guapísimas que si no tío es que le daban pero vamos y menos mal que lo ponen en los juegos a un precio razonable y estoy muy contento también que seguro que van a sacar otro juego del mismo estilo clavadito guardianes de la galaxia gente guardianes de la galaxia y sale este mes bueno este mes ahora en abril vale vamos a entrar en abril pues creo que sale el 18 de abril el primer episodio de guardianes de la galaxia el juego de 30 y de delta el games no y yo creo que va a ser un juego al estilo que me lo pasé pipa si me lo pasé mira creo que es el mejor juego de teltech que jugado que es el de borderland tío es que el de tales of the bronce o teis a ver si lo digo bien el nombre teis from the borderland no si cuentos desde borderland creo que era así el título del juego y me lo pasé pipa del humor tan muerto tan característico que tenía los personajes es que fue una puta pasada gente y ojalá que guardia de la galaxia que tiene un humor parecido no y yo creo que puede pueden dar con la fórmula correcta yo creo que sí la verdad es que el juego de borderland yo no tuvo tanta tanta repercusión porque porque los cabrones no lo tradujeron al español hasta hace poco tío como mira bueno para qué vámonos que el tema tiene contento a ver mirar el mapa esto que pasa una primera primera vale son como zonas verdes no y para eso te tengo que guiar yo tío macho si se ve clarísimo en el mapa vale otra cosa que no me está gustando del juego a ver lo de la mochila lo del mapa lo del principio del juego de la bombona de gas o de lo que fuese de combustible o sea para tontos o sea para que me pones que yo haga así con el stick lo mueva y señal lo que tú ya sabes que vas a señalar porque es que no es ni siquiera un puzzle es que macho estoy muy y creo que todavía no hemos cogido el personaje no todavía no hemos cogido el personaje para andar con él todos son responder a preguntas impresionante yo como siempre he dicho los juegos de delta games por lo menos la mayoría son películas interactivas ya está esto de juego tiene lo que vamos lo que tengo yo de pelo en la cabeza pero bueno voy a caerme allá porque le estoy quitando la magia a la historia que es lo más importante de estas sagas de walking dead así que me callo ya bueno voy a hablar ya no hablo del tema vale vale no puedes rendirte chaval venga levanta el culete bien perfecto gente lo tenemos ahí con nosotros a tope es que cuando he visto por encima que no he visto no me he spoileado nada me he metido al canal de nuestro compañero suscriptor y amigo sergio se hace un saludo que hace unos directos cojonudos siempre a eso suele dedicar a hacer directos y guías a veces vale y tiene un canal muy bueno y bueno pues vi que subió un directo ayer o te traes que lo fue una hora cuarenta y pico minutos el episodio cuál es la historia no pensaba que iba a ir por ahí eso no es cierto y los edipses digo que doctor Jesús 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 la primera vez que escuché esa expresión en inglés tío me hizo mucho me impactó Jesús María y José de toda la vida Jesús Jesús no sé suena muy diferente vale un poquito de IQ que también me ven ¿no? o no o no o no porque parece que Jesús es una puta máquina de matar vale reventando cráneo reventando cráneos venga vamos vamos ¿quieres una pieza de esto? se complica se complica boom strike bueno tengo que hacer a home run dale 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 javi vamos javi vamos javitito clementine si señor si señorita esa forma de batear que crack ves ahí un quick también ¿sobra? ¿para qué? ¿qué puedo hacer mal tío? ¿coger el bate o no coger el bate? ¿será? sí vale sí pues puedes aceptar la ayuda de ella o no a lo mejor se levanta sin coger el bate bueno tonterías no conocía no conocía esto va a sonar muy raro pero él es mi hermano ¿qué? wait wait this place we're going David sent you there supposed to be safe Clem you you can't trust him javi i learned that the hard way i never wanted to need people again but i had nowhere else to go the new frontier gave me this and made me one of them they promised they'd help him that turned out to be a lie claro yo no me acordaba ya o sea tenemos que saber qué pasó con 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 el bebé ¿no? por los no todavía no sabíamos nada ¿no? exacto 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 hostia claro yo no me acordaba de esto ya nene claro vale no me acordaba de lo que dicen vale 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 hemos movido el personaje, gente lo hemos movido oh pero palante solo bien just like that little guy mira aquí está ahí java jesus dammit ¿qué es eso? ¿estás bien? vamos a robar medicinas a ver no 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 cerrar la jeringa o ninguno de ellos para variar mira ahí está vale sí se ve ahí el hombre vale pero aquí tienes una jeringa tómalo tómalo vale vale ahora extraemos el líquidín es que seguro que pasó alguna tragedia, tío ¿no? tengo que ir dándole así ¿en serio? dios qué animación más mala vale no sé le estoy cada golpe de la A hace esto pero es que si lo mantienen no hace nada o sea, es así qué raro esa mierda ¿no? uy, 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 uy esto se va a convertir bueno vamos a hacer aquí Clementine vamos a hacer Clementine ¿no? ¿se va a convertirme ¿no? 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 ¿Puedo hacer algo para él? Lo siento, Clem. Me he intentado todo. Me he hecho realmente. Esto va a ayudar a él mejor. Nada puede ayudar a tu hijo ahora. Clem, vuelve a la droga antes de que nadie se descubra que te llevaste. Sabes lo que hacen con los tíos aquí. Tengo que probar. ¿Qué es eso? Hey, vea AJ. Un rabito de bonita. AJ. ¿Qué diablos es esto? Yo le dije que era una mala idea. Sale una flecha. Tienes que mantener la A y pulsar el stick hacia la hidropin correcta. Con la A pulsada. Puedes ponernos juntos antes de que los otros te vean. Lleguen con el chico. ¿Qué diablos estabas pensando? Estabas dicho que esas drogas no le podían ayudar. ¿Cómo podías ser tan estúpido? Tan selfish. No te han dejecimiento. No te han dejecimiento de ayudarte. No te han dejecimiento de ayudarte. No puedo solo estar aquí y ver a AJ morir. No te han dejecimiento porque era una causa perdida. Esa desgracia... Eso va a costar vida de alguien de allá. Alguien en este camp. Alguien que contribuye a nuestra salvación. ¡Vale David! Ella estaba solo tratando de ayudar a su hijo. ¡Nos hemos ayudado suficiente! ¡Nos deberíamos dejarlo en los bosques un mes hace! Pero, mira, ayuda. No funciona así, Clem. Le he pedido un momento tranquilo. Nada más. Quiero decirte que te saldría. Pero esa es la realidad. Eso es más que lo que tú hiciste. ¿Alguien de ustedes? Eso no es justo. ¡Eres desgraciada pequeña mierda! Nos abrimos nuestras manos a ti. Te hicimos uno de nosotros. ¿Esto es lo que nos repasas? ¿Por la roba? ¿Por la ponerte a ti ante el grupo? ¡Estás terminada aquí! ¡Habrías nuestras reglas, Clem! ¡Habrías nuestra confianza! ¡Nos hay lugar para ti en la Nueva Frontera! ¡Has hecho eso muy obvio! ¡Habrías eso! ¿Sabes? ¡No te p***! ¡Y p*** la Nueva Frontera! ¡No te p***! ¡Ya lo hiciste! ¡Eso es por eso que tienes que ir! ¡Nos iban a echar ya! Dije eso, lo que dijésemos. No me debemos dar otra oportunidad. ¡Ese le falta nada para convertirse en un zombi! ¡No me jodas! ¡Hasta puntito el caramelo ese! ¿Qué dices? ¿Qué estoy diciendo, chaval? ¡A favor! ¡Este cae está volando! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Yos monstruos! No, nunca más. No lo voy a escupir porque quiero decirle adiós, pero yo le escupiría. Pero prefiero decirle adiós al pobre, si ya que se va a despedir, ¿no? Te quiero. Sí, qué más le da que le diga, sé fuerte. Es un niño. Ya me ha tocado la fibra, en serio, te lo juro. No es coña, ¿eh? Hostias. Mariza el apelido. Pobrecillo, tío. O sea, mirad la cara del Dr. Stringler, ese, ¿cómo se llama? De Lingard, Lingard. Está casi zombie, tío. Y el pobre AJ, pues, no tenemos buena cara. Finalmente. El 1-1. El 1-1 que hizo a Dobby. ¿O qué? Ah, no sé. Ofrece un abrazo al menos si usted tenía a ti. Ahora está en... Un abrazo. En estos momentos... Un abrazo es lo mejor. Lo mejor del mundo es un... Un buen abrazo, tío. Pero de verdad, ¿eh? Un abrazo esto es de... Un abrazo con sentimiento. Con raza. Ya te ha llegado, Clem. Clem, ya está aquí. Hijos de... Puta. Motherfucker. Vale. Hombre, me puedo mover, tío. Y puedo correr y todo. ¡Guau! Voy a tirar esto por la borda. Puedo correr. Vale. Se me va. No sé. Una puerta de garaje. Puede ser capaz de entrar en ese camino. Pueden ser llenos de walkers. Solo una manera de saber por cierto. ¡Vamos, hombre! Esta cosa no es tan fuerte como pensamos. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! Ahí, los huevecitos. Vale, ahí caña. Vale, campeón. Venga. Esa fuerza bruta. Vale, coño. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Venga, tío, dale, Javi. Eh... ¿A qué se refiere con la puerta, qué? No entendí una mierda. ¿Escucha? Venga, coño. ¡Joder! Esto no aguanta, ¿no? Vale, hábonos. Esto se está poniendo en rojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga pues! en serio hemos muerto en The Walking Dead hemos muerto no me lo creo I don't believe it here they come vale aquí aquí hay algo un gato es un gato esto es de taller que pasa no lo coge esto ah claro lo tenemos que quitar de ahí hay una barra ahí venga tío es que aquí no había nada vamos a ver muchacho abre la puta puerta hombre le he dicho antes que la abriese y no la abierta tío coño venga el gato venga o elevador hidráulico como lo quieras llamar claro un elevador hidráulico de talleres de coche ya va ya va ya va ya va ¡Venga, vas a correr todo! ¡Tienes que pasar el de abajo de la media, no? ¡Puedo correr con Kazoo! ¡Vamos, Tripper! ¡Clape la puerta! ¡Clape! ¡Vamos a la de abajo! ¡Tienes que pasar el de abajo! ¡Tienes que pasar el de abajo! ¡Vamos a ver que la puerta se mantiene! ¡Bueno! ¡Hey! ¡Estoy aquí! ¡David! ¡Vamos! Esta Clementa le esta muy resentida por eso ¡No lo hagas, Javi! ¡Hey! ¡Aprende! ¡Era morirá! ¡Era merece ser peor! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Total! ¡No! ¡No tenemos que preocuparnos con eso! ¡¿Qué de lo que significa eso?! ¡Era vivió, Clem! ¡Era vivió! ¡Pero! ¡Pero cómo! ¡Era murió! ¡Clem dijo eso! ¡AJ voló y regresó! ¡Era más fuerte de lo que pensábamos eso! ¡Era..., ¡Era mi esposo! ¡Estás mentido! Voy a callar Entonces voy a regresar No nos vamos a ir a cualquier lugar hasta que el walker está cerrado ¿Tienes un plan, David? Nosotros nos vamos a poner un vehículo en este camino Provisión Yo llegué a tener que prepararte ¿Y? Y decirle adiós No quiero que te preocupes con Kate y Gabe Voy a cuidar de mi familia desde ahora No quiero Estarán seguros conmigo Bien Cuidado de ellos Es hora de ir a la izquierda Tienes algún nervio Es que en realidad es su familia O sea, es su mujer y su hijo ¡Ahí! ¡Aquí conmigo! Kate no quiere estar con este Kate quiere... ¿Qué cojones? ¿Qué? Ah, vale Kate quiere quedarse con nosotros No sé Espera un segundo ¿Dónde encontraste esto? ¿Dónde encontraste esto? Ahí No sé No sé para qué De todas No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Quién sabe de este lugar? No sé No sé No sé No sé No sé Ok Ya Ya No sé Es que No sé Que machuquera Que machuismo ¿Le vio o no le vio? ¡Vamos! ¡Badger! ¡Uy! Dios, esa ha tenido que doler. Me ha doliado hasta a mí. ¡Ay, Dios! Los piños. ¡Qué dolor, tío! ¡Júper, tío! ¡Armig! We're sitting in the junkyard. You better not have put a flying line away. If I'd have known you were David's brother. I'd have shoved that gas can down your throat and lit you up like a candle. But this'll do. ¡Ey! Ya no nada, ya funcionado tío. Vamos a ser un poquito vengativos. Esto es un juego. Esto es un juego. Fue este, ¿no? ¿El que le dio? ¿A Mariana? ¿El que le disparó? No lo recuerdo ya. Ahora sí que vamos a hacer un home run. Me parece que la cabeza va a volar por los aires. Es un juego, gente. Sangre. Ah, dejar que se convierta. Toma por culo. Te va a dejar que se convierta, hombre. Mira. Remata. Remata. Presiona B para seguir golpeando su cráneo. Dale caña. Ahí. Wow. Se merece eso y más. Por matar a una pobre niña. La vida real no haría esto, ¿vale? Yo no... La vida real no podría matar a una persona, ¿no? Sería incapaz. Aunque sea por venganza, ¿no? Dios santo. Tiene que sentir mejor. Yo me estoy intentando poner en... En la piel del personaje, ¿vale? Este ya que se encarga... Este ya que se encarga... No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Empece hablando. O te prometo que vas a gritar. Ok, ok. Hazlo fácil. Estoy esperando. Vamos, hombre. No es como si estuvimos haciendo esto por nosotros mismos. ¿Quién más está implicado? A ver, a ver, a ver. Joan, ¿quién es? La... La jefaza latina. Por favor. No te matas. Te ayudaré. Te ayudaré. Te diré a todos en Richmond sobre esto. Te ayudaré a volver a entrar. Expose ella a los demás. Tal vez sea útil. Gracias. Gracias. Ay... Ya... Necesito eso. Venga, pues al final el David... Parece que va entrando en razón, ¿no? Que yo creo que esto se convirtió... Es como una hermandad, ¿no? Pero... Yo creo que al final se convirtió en una especie de secta, tío. Donde todos tenían como el cerebro... Ahí... Como que les habían lavado el cerebro, quita decir. ¿No había más? Oh... ¿Qué? Es buenas reddades. Ese hijo de mierda mató a Mariana. ¿Eso te hizo sentir mejor? No me desarmaré en medio. No me desarmaré, coño. No me desarmaré. No necesito una lectura de ti. Te necesitas de alguien. No quieres ser la cosa que odiasas. Javi ha ganado mi confianza. Y si alguno de ustedes tuviera algún cerebro, dirías lo mismo. Estoy seguro de que hiciste la cosa correcta. A veces no hay otra manera de hacer cosas correctas. Mi amigo tomó un crowbar por algún momento. A Jesús, por Dios. Mis personas necesitan saber sobre lo que encontramos aquí. ¿Qué de tus amigos perdidos? Estoy sorprendido de que te preocupes. La vida humana no está exactamente alta en tu lista de prioridades. No tengo tiempo para seguir mirando. Ellos querían venir a casa y acercarlos. Así que eso es lo que voy a hacer. Lo más rápido, lo mejor. ¿Estás seguro de que no te quedas? Necesitamos tu ayuda. No lo iba a hacer de la derecha tampoco. Y no tengo nada en contra de él. Bueno, lo mismo lo volvemos a ver. El pobre pues se ha sentido un poco... ...cabreado. Por nuestro comportamiento violento. Y vengativo. Voy a decirle cómo me siento. Lo dijiste tú mismo. Si no es malo, no sería importante, ¿no? Vamos a necesitar a los alias en Richmond. Lingard y Clint, son nuestro mejor propósito. Si puedo llegar a ellos antes de Joan, quizás tenemos la oportunidad. Sé que estaba listo para decirle adiós antes. Pero no puedo hacerlo sin ti. ¿Puedo contar en ti? No puedo hacerlo de mi mismo. Lo haré por Kate. Te acercaré. Pero estoy haciendo esto por Kate. ¿Qué pasó? Vale. Esa era la prueba. A ver si me sigas el juego o no. Hombre, ¿qué quiere? ¿Que todo de color de rosa? No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, creo que está un poquito duro ahí al final, pero... La verdad es que lo hacemos por Kate. Es la pura verdad. ¿Para qué vamos a mentir? ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? No, no. Vale. Estamos en marzo... O sea, el próximo episodio era para verano, ¿no, gente? Estoy pensando en algo ahí. Eleanor está ahí en algún lugar. Voy a seguirla. Lingard la trae a la clínica. Esa es tu mejor bet. Javi, esa es la que vas a encontrar Kate y Gabe. Entonces, trajalos a mi casa. Es la que con la raven en el poste de Hitching. Todos nos reuniremos ahí. Después de pagar una pequeña visita a Joan... Estén fuera de la vista. Nos vemos allí. Yo le digo que sí y luego ya... Si me escapo por ahí... Le den. Pero de momento le decimos lo que quiero ir. Eh? Voy a escalar adelante. ¿Qué es tú, Clem? Estoy seguro que todavía tengo algunos amigos en la Nueva Frontier. Si saben dónde AJ está siendo heldado... Ellos dirán a mí. Cuando me encuentro a él, voy a tomar ese truco y voy a salir de aquí. Bueno... Estás en el vehículo. Cuidado a David. Puede estar jugando bien, pero todavía voy a mirar de tu lado. En realidad no confío en él. Es mi hermano, pero... Hay que estudiar bien la situación. Hombre, está claro que se ha quedado muy sorprendido con... Por lo que ha pasado antes, ¿no? Pero... También puede estar fingiendo. Te veo cuando te veo. David dijo que hubiera quedado en esa esquina. Parece claro hasta ahora. Vamos a mover. Vale. Bien, estamos al control otra vez. Chicos, hoy estamos que nos salimos. Podemos movernos para adelante otra vez. Qué guay. Es que el primer capítulo, gente... Es que no tuvimos el control prácticamente del personaje. Para nada. ¿Tú sabes Javier García? Él jugaba en shortstop para Baltimore. ¿Ese Javier García? Él jugaba en shortstop para Baltimore. ¿Ese es quien estamos buscando? Sí. Ese Javier García. En cualquier caso, parece que algo de paranoía. El chico es un jugador. Ahí hay un centro de medicación. Vamos a entrar, nos damos el. Nos damos Kate y Gabe. Nos vamos a salir. Está bien. ¿Qué es con nuestros amigos ahí? No parece exactamente como un comité de bienvenida. Bien. Vamos a estar aquí por un tiempo. Un saludo. ¡Mierda! Necesitamos una distracción. ¿Cómo está tu brazo? ¿Eras Pitcher o Bateador? Con las dos cosas. ¿Qué diablos era eso? ¡Vamos a verlo! 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 Que es el que lanza la bola, ¿no? El que hace los strikes. Bien. ¡Vamos a verlo! Un saludo. C bungalow. ¡Vamos a verlo! ¡Nos tenemos que mover. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a encontrarte aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a decirle la verdad Espera, Javi, mientras que estés, esta mujer, Joan, vino a venir. Me sentía que ella me enfocó. Era una locura. Ella ha indicado que David estaba en problemas, como que no estaba en cargo. Ella continuó diciendo que Gabe y yo no necesitamos preocupar, pero solo me hizo preocupar más. Tengo una sensación mal de ella. Joan ha estado ejecutando este lugar detrás de David. Ella está pegando las ruedas. ¿Qué dices? La gente que te mató, respondió a ella. Ella ordenó raids en otras estrellas. Nos encontramos todo esto de Prescott. Ella estaba detrás de Prescott? David está encarando los enemigos para confrontar ella ahora mismo. Javi, sé que querías que intentes esto aquí, pero esto no es nuestra lucha. Ya perdimos Mari debido a estas personas. Ahora, todo el lugar está empezando a ser una zona de guerra. ¿Qué? ¿Qué dices? La única cosa que me importa es mantenerlo seguro. Entonces sabes que no podemos involucrarse. ¿Qué está pasando? Trips dijo que tuvimos que ir a David's casa. No estamos haciendo eso. Estamos sacando la mierda de Richmond antes de ir demasiado tarde. Sacando fuera? No deberías incluso estar acostumbrado. ¿Qué? ¿Qué de mi padre? No podemos simplemente dejarlo. Aquí hay un problema gordo. No lo siento, chaval. Que vaya a buscarnos, tío. Si quiere algo, ir a buscarnos. Si quiere de verdad a Kate y a su hijo, hará lo posible para encontrarlos y no dejará de buscar como ya lo hizo una vez. Es que no me jodas. Vamos, chaval. No voy, Javi. ¿Qué? Voy a encontrar a mi papá. Tengo que. Lo siento. Gabe, por favor, no lo hagas. Lo siento. Te amo, tío Javi. Pero esto es algo que tengo que hacer. Yo ya que decía ella, tío, yo no voy a saber nada, tío. Kate. No, por favor, Gabe, por favor. Es que lo dije en el capítulo anterior. Ella creo que... Exactamente, eso, eso mismo. Claro, no es la madre biológica. Exacto, es que no es la madre biológica. No puedo perder a ti. Kate, vamos. Tenemos que respetar su decisión. No puedo. Mira a mí, Gabe. Por favor. Ay, señor. Bueno, la adolescencia, qué dura es. Y una pistola que lleva el tío ahí. Qué peligro. Chaval, que la gente que está con tu papi, o que estaba, mató a tu hermana a sangre fría. Pero claro, es su padre, es normal. ¿Qué va a creer el chaval? Pues eso, que es su padre, que jamás haría algo así, ¿no? Pero bueno. Y esto es lo que quieres. Lo que queremos. 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 Vamos, Javi, coño. ¿Te crees que nos van a pillar ahora los dos tontos estos? Lo del silencio es que estaba mirando un momento el cronómetro y no me he percatado, tío, que había algo que lejero. Lo del silencio es que no sabes lo que esto es. Tienes mucho que responder. ¿Me? Tienes que estar chocando. ¿Qué es esto? Estaban tratando de dejarlo. Él y su amistad. ¿De dejarlo? Te pedí a ti para conseguir a Kate y Gabe seguros, no encargar la cabeza y correr. ¿Estas realmente me desesperado? ¿Cuándo te necesitaba? Richmond no está segura. No hay lugar para una mujer maldita y un joven. ¿Entonces me vas a dejarlo? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? No signo de la hija. Llegaremos con esto después. Vaya jaleo que se están montando aquí entre todos. ¡Qué pesada que eres! Cierra la puta boca ya. Soy el prota y no puedo morir, así que debatidlo lo que me salga de la gana Bueno, Max, ¿qué tienes que decir? Nosotros tuvimos un acuerdo, Max, tu vida para la verdad No me olvidé Entonces, ¿qué estás esperando? Me, Badger, y Lonnie, nos dirigimos las opciones De la orden de Joan Dios mío, Max Estoy usando mis manos de esto, hombre Joan ¿Cómo podías? La verdad es cómo no podías ¿Qué hubiera sucedido sin tu fertilizador, Clint? ¿O tus bebidas, Paul? ¿Crees que nuestra comunidad sobreviviría? Hice lo que tenía que hacer para asegurar que lo podamos Esto no fue fácil Pero alguien tuvo que hacerlo ¿Tienes que realmente crees que podías justificar esto? Sé que puedo Todos ustedes recuerdan el vinter ¿Esto qué es la ley del más fuerte? ¿Según tú? ¿No? Matar y saquear para sobrevivir No me jodan 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 ¡Eres una ley del más fuerte probably, David usco, David! ¡Tiene que hacer las reglas de lo mejor, David! ¡Ayudan Estamos aquí! Vaya movida Trajo de marionetas, tío. Ya sabéis quién la va a liar aquí, ¿no? La tal APA esa, ¿no? Según David dice que era su mano derecha, ¿no? Y aquí acabará el capítulo, el episodio, seguro. Segurísimo. Y si no, no tiene que quedar nada. Entero. Ni una hora y... Espérate, el otro capítulo... 56 minutos llevo entre que lo he puesto y tal, 52 minutos. Y el capítulo anterior, o sea, hora y media, tío. Tres meses para hora y media, gente. Hostia mierda, perdón. Llevaste a cabo la petición de tu hermano. Tuvieron 38,7% de los jugadores mantuvieron en secreto el asesinato de Mariana. Cuando mantuvieron en secreto el asesinato. Bueno, da igual. Intentaste salvar a Jota. Tú y el 83,5% de los jugadores le inyectaron la medicina a Jota. Vale, ¿cómo murió Badger? Tú y el 67,3% de los jugadores le volaron los sesos a Badger. Qué violentos que somos, gente. Sí, señor. El 85% de los jugadores mataron a Badger rápidamente. El 23,6% de los jugadores dejaron huir a Badger. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a dejar huir? El 4,2% de los jugadores dejaron que otro matara a Badger. Vale. ¿Aceptaste la oferta de Max? Tú y el 64,3% de los jugadores se llevaron a Max con ustedes. Al final, ¿del lado de quién te pusiste? Tú y el 44,3% de los jugadores eligieron irse con Kate. ¿En serio, tío? Venga, coño. Sí, como veis el refrán, tiran dos tetas más que dos carretas, tío. Siempre hay que irse con la chica, gente. No seáis tontos. Vale, pues esas han sido nuestras decisiones. ¿Habrá un próximamente o tendremos que esperar otros tres meses sin saber nada de nada? Una escenita, por lo menos, que no la hemos ganado. Pues no. No hay escenita, gente. Hasta aquí el episodio 3 de The Walking Dead, A New Frontier. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Lo voy a subir todo en un... Todo. O sea, los 58 minutos que llevo grabando ahora, lo voy a subir de golpe. Y nada, pues se va a quedar este episodio 3 en dos capítulos. El de ayer y el de hoy. Espero que os haya gustado. Y la verdad es que, hombre, la historia está muy guapa. Pero como yo vengo diciendo ya desde hace ya tiempo, que esto es una película interactiva, gente. Esto es una película interactiva. Es que no hay más. Y aparte es que estoy muy cabreado porque, tío, hora y media... Hora y media, gente, después de tres meses. Es que, tío... No sé, tío. Menos mal. Menos mal que la historia está bien. Y, ojo. Para mi gusto, de momento... Es la peor, ¿eh? De momento, es la peor historia de las tres temporadas. Primera, segunda y esta tercera. Para mí es la peor, ¿eh? No quita que se llama la historia. Pero para mí es la peor. Ya vosotros dejadme en comentarios qué pensáis, qué opináis de todo en general del juego de la tercera temporada. Y, bueno, que quedan dos, ¿no? Quedarán dos episodios. Este, el cuatro, más espesa que el agua. Cuando la comunidad se ve amenazada desde dentro, Javier consigue establecer unas insuficientes alianzas por la seguridad de sus seres queridos. Y, episodio cinco, desde la galera. Javier y los demás se ven obligados a hacer grandes sacrificios para salvaguardar lo poco que les queda. Pues nada, gente. Lo dicho. Muchísimas gracias por pasaros a ver estos dos capítulos. Y estáis invitados cuando salga un día de estos, ¿vale? Estáis todos y todas invitados e invitadas aquí a mi canal, FofoGamer. Para seguir las aventuras de Javier y compañía. Y de Clementine, por supuesto. Y compañía. Así que yo me despido. De la gente, el like favorito si os gustó. Desilai si no os gustó. Puedes suscribiros al canal, dejar comentarios, compartir el vídeo. Y luego, que os apetezcan un besazo. Y nos vemos para todos. Saludos. Chao. Chao. Chao.